Es un módulo moderno, 18 aulas, nivel inicial, nivel primaria, donde los niños pues aquí de la comunidad guaraní Santa Fe ya no tendrán que caminar a los otros módulos porque eran 4 kilómetros llegar a San Miguel o 2 kilómetros llegar a Tundi, los que tenían que caminar todos los días para poder asistir a sus clases. Ahora tienen este gran módulo, esta gran obra hecha por el gobierno municipal. El material que tenemos aquí en la parte de abajo en nuestro parque es el caucho, el caucho reciclado, caucho molido, que se está empezando a utilizar en los parques. Es algo muy novedoso y muy importante para poder ayudar al medio ambiente. Agradecer especialmente sobre la construcción del módulo a la arquitecta, al ingeniero Percy Fernández también y a todos los concejales que nos apoyaron para poder hacer este hermoso módulo. Yo estoy de verdad bien agradecido como guaraní. Me gustan a mí los cursos más que todo. Tienen su parque, porque fueron los chicos, la canchita. Qué más contenta estoy que ahora lo van a entregar, ¿no? Y gracias a Dios pues se logró construir este módulo donde todos los chicos lo tenemos concentrado acá. Entonces es muy valioso que tengamos nuestro módulo educativo aquí en la comunidad. Gracias.